El político inscrito en el Partido Republicano había dado la orden este viernes de sembrar todos los servicios estatales no esenciales de Nueva Jersey, incluido el Parque de la Playa de Island State, debido a una disputa con el presupuesto estatal. La orden causó un revuelo debido a que el día de ayer, martes 4 de julio, se celebró la independencia de Estados Unidos en todo el país y muchas personas aprovechan el fin de semana anterior para tomar varios días de descanso. Lo que diríamos en México, hacen su puente largo. No he tomado una sola gota de sol hoy. Había dicho Christy este domingo durante una rueda de prensa antes de que se dieran a conocer las imágenes. Las fotos muestran a Christy y a su familia disfrutando de una playa vacía. De acuerdo con los reporteros locales, las otras personas que quisieron disfrutar de la playa fueron retiradas por la policía. De que los hay, los hay. Les agradezco su atención, los invito a que se suscriban a mi canal y a que compartan esta información en sus redes sociales. Hasta la próxima.